Ernesto Montiel, nombre sonoro con ecos de zapucay, murmullos de ríos de ese litoral, costado izquierdo de la patria, donde late el corazón musical del chamamé. Un día me recordaste con tu gente de ley, y hoy a la recíproca digo, los criollos de ley jamás te olvidaremos. Ernesto Montiel. Mientras vibre una acordeona y una guitarra sonando, deje una nota temblando que parezca en la bordona, un guascazo en la carona o del galope el tropel. Mientras se conserve el fiel lenguaje de nuestra historia, prendido a nuestra memoria, andará Ernesto Montiel. Bueno, estamos en el noveno festival de homenaje a don Ernesto Montiel, y como no podía ser de otra manera, está Ismael Torales, un representante cabal de este estilo. ¿Qué tal, Ismael? Uno le va a dar más, es una alegría de verlos nuevamente. Ya como le decía, me decía fuera del micrófono, que están viniendo cada vez más para arriba, para el norte ustedes, ¿no? Es que nos gusta, nos seguimos a ustedes, a todas partes. Bueno, gracias. Este, bueno, mirá, el programa tuyo que tenés en Maipú, ¿no? De FM Libertad. FM Libertad, bueno, buen saludo, gran saludo para todas las audiencias de ustedes. Y la alegría de verlos ustedes, que andan de cada beso, y ahora en este festival tan importante como el de don Ernesto Montiel, prácticamente el maestro de uno, y uno seguió, o que seguió en otros musicales, en la escuela, que fue este gran hombre, ¿no? Y bueno, es que mejor estar en la tierra de él, acá donde él nació. Es que igual que costó mucho, este, disponerlo para que, porque muchas veces, está ese dicho de que nadie profeta su tierra, pero gracias a Dios todos los años se lo ve a crecer de a poquitos. Y bueno, muchas veces se le puso el hombro esto. Y bueno, hasta que hoy, gracias a Dios, hasta ver el tiempo, los músicos que venimos, hoy en día, que hacemos pago, ¿no? Quizás como que se pueden pegar en costín, pero gracias a Dios que la música sobra un mango, ¿no? Es eso, ¿no? Maneja el conjunto de distintos lugares, de distintas distancias. Pero es importante que se hace y, como te digo, lo veo crecer día a día. ¿Cómo llegó al estilo de Montiel? ¿Escuchándolo? ¿Lo conoció? ¿Cómo creció? Todo lo conocía. Cuando yo fallece, yo tenía 11 años. Mi chiquito, porque yo venía de familia, la corregista, mi vicia, abuela, tocaba la corregión, mi abuelo, mis padres. Y lo ponía el chiquito en federal, en el largo rango ahí, el tema de que uno escuchaba en la radio antes, hoy vendía la tecnología, avanzó muchísimo, en los últimos 25, 30 años, ¿no? En esos tiempos, poder tener una radio era un lujo, más uno que viene de origen humilde, ¿no? Y después me podría explicar, como decía antes, que por ahí mi viejo tenía amigos de una posición económica, que tenía uno de los combinados, ¿te acuerdas? Famosos rancers. Y bueno, y ahí yo vení. Bueno, acá hay un amigo que me saludó, ayer estamos haciendo una notita, pero bienvenido. Y bueno, y ayer otra vez, yo escuchaba, escuchaba los discos, ¿no? Los nuevos, ¿qué? Los nuevos grandes músicos, la música litoral. Es un ronero. Pero yo no elegía a él. Me pareció que era... O sentía la música, me llevó a dar más a música, y escuchando el peligro de un disco medio represtado, como decirlo, por momentos, en esta familia, desde que... Amigos de mis padres, gente que... Que te decía que estaban un poco elevadamente, un poquito más... mejor económicamente que nosotros, porque antes no era fácil tener... Se acuerdan que no había televisión, no estaba teniendo televisión. Yo recuerdo en la ciudad, en Concordia, no yo no fui que... Cuando me miraban las antenas, la viajaba, ¿viste? Que la gente se usaba las antenas, por ejemplo. Bueno, es así. Y empecé a los siete años a hacer ruido con el... Yo ya cuando... Este, iba... Como una... Siempre empezaron haciendo ruido con el instrumento, Después de apostílico, porque yo, bueno, yo siempre estuve en inclinación. Por él y por otros, también otros músicos, también, que tuvo una música, que fue una de la Rodimota, entre allá, Es una de las dos personas que como acordeonistas, uno tomó como un referente, ¿no? En primer lugar, Montiel. Y después, me hablaba, y tuve la suerte de ser amigo de Montiel, de muchos músicos grandes, de los que vivieron más años que Montiel, porque yo Montiel lo conocí, ¿no? ¿Entiendes? Y yo, es la mala suerte de que yo jugo, ¿no? Y bueno, y así se van recubriendo los años, hermano. Los años, y después... Después, también uno, el nombre de uno, también a poquitos hacia adelante, ¿no? Con una lucha de esta que no es tan fácil, ¿no? No es fácil, pero es verdad. Bueno, y así como los conozco, que los conocí a ustedes también, como hablamos un rato, uno ha conocido gente que por ahí no es muy frecuente, chavamento, que decía yo, fuera del micrófono, que me gustaría ir un día para los pagos de ustedes, ¿no? Así como se lució una vez en Ortamendi, lugares que voy a decir, de repente, el chavamento, pero gracias a Dios, acá terminé componiendo un tema que hablábamos hoy. Pero mirá, yo, son mis palabras que te puedo decir y decirte lo mejor, hermano, que está defendiendo nuestra música por allá. Y si se quiere ofrecer la oportunidad, algún día vamos a ir a tocarlo. Ahora vamos a cambiar teléfono, todos. Yo te digo un gran saludo a la audiencia, hermano, que a través de ustedes, bueno, han escuchado mi música, ¿no? Seguramente. Porque ahí también hay unos materiales nuevos, que tiene mis señores que traen para los festivales, para vender, las cosas, así que por ahí y chiquien ahí porque una vez han comprado medio despacio algunos materiales, pero ahí el último se salió hace unos meses que hay otros trabajos anteriores, así que por ahí y espero que sea la grada de toda la audiencia, ¿no? Pero cómo no, Imael, no solo acá, sino en Entre Ríos, ahí donde esa provincia que por supuesto Montil quería tanto también, ¿no? Sí, 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 y hasta nos confuso y hay un tema que nos alcanzó a grabar también el conjunto de Roberto Galarco, ¿no? Que los paisanos entreguianos, pero no hizo el entreguianos, un abrazo grande hermano Maya para vos y tu amigo Rivarola, que son los mejores, bueno, quien dice que si os queda no, nos estemos desbondando la corona un día por los pagos maipuros, ojalá que sí, Imael, gracias por la atención, no, por favor, gracias a ustedes muchachos, un abrazo. Después de un gran temporal de una tarde de noviembre, llegaste a mi rancho de la mano de Emiliano, se hicieron nido a mis manos, se vistió de plumas mi corazón, al verte golpeado y triste pichoncito de gorrión, me hice ilusiones de jugar con vos, de verte saltar y saltar por el patio de mi hogar, pero solo me duró tres días, aquella esperanza, aquella ilusión, te escapaste de mi ternura, las alas de la muerte te llevó, pero de ti jamás podré olvidarme, hermano sin vuelo, en mi alma te llevo junto a mi bohemia a gorrión, descansa en tu mundo de trinos, bichón, bichoncito de gorrión. Bichoncito No le alcanzaron palabras al gran maestro Montiel, más le sobró sentimiento, sus trogas hablan por él, dilvanando los recuerdos de un testimonio tan fiel, Miguel Franco te repito que vos sos gente de ley.